Música Entras a un cuarto frío y oscuro Hay un fósforo, una lámpara, una vela y una chimenea ¿Qué es el primer? La vela El fósforo El fósforo La veladora Me repites la pregunta Música Entramos a un cuarto Un cuarto frío, oscuro, hay una veladora, una lámpara de gas, un fósforo, una chimenea ¿Qué encenderías primero? Pues supongo que... Pues creo que nada porque no vería Exacto, nada porque no se ve, está totalmente oscuro Ya si encuentras algo, pues yo creo que la lámpara ¿La lámpara la encenderías? La lámpara de gas No sé Pues nada ¿Seguro? Sí ¿O sea, tú? La vela ¿La vela? Sí La lámpara de gas no, porque si no explotamos con el encender El... Fósforo El fósforo ¿Seguro? No, no No, a ver tú, tú A ver, ven Hay una veladora, una lámpara de gas ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Nada? No ¿Por qué? No sé, ya me estás poniendo nerviosa ¿Una vela? No, la vela ¿Dices que la vela? No, la chimenea La chimenea ¿Seguro? Sí No, no, era la vela y con la vela prendemos la chimenea, pendejo No, yo la chimenea y tú la vela Ándale Tú la vela y tú prendes mi chimenea Dale Vigencia No, es muy malo A ver, otra por... El fósforo ¿Seguro que la vela? La... la chimenea La vela ¿La vela? ¿Están seguras? ¿Sí? Sí La veladora ¿Me lo puedes repetir? Es un cuarto frío y oscuro Hay una veladora, una lámpara de gas, un fósforo y una chimenea ¿Qué encenderías primero? El fósforo El fósforo Obviamente, ¿verdad? El fósforo Pues sí Pues yo creo que el fósforo, ¿no? Porque si no, no puedo prender todo lo demás ¿Vivamente? No